La Confederación Nacional de Organizaciones Populares, ENOP, se mantiene vigente y trabaja por el desarrollo de la nación, afirmó la senadora priista Cristina Díaz, luego de oficializar su registro para contender por la Secretaría General de esta organización. Los sectores de mi partido se mantienen vigente en una estructura muy importante con la territorial, somos los que conformamos de manera importante al partido y sin duda hemos dado una muestra fundamental el pasado 1 de julio. Sin embargo, reconocemos que el sector popular es muy amplio, sus causas sociales convocan a la sociedad urbana a participar, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los mexicanos en el extranjero, nuestro vínculo con los sindicatos, con los profesionistas y técnicos, abanderamos las causas urbanas, es un sector amplio que nos permite trabajar todos por la transformación de México. Sobre si la CENOP necesita renovarse, la legisladora priista se limitó a decir que la organización recibe un legado de Emilio Gamboa Patrón. Según la convocatoria respectiva, será el próximo domingo por la mañana cuando se le entregue a Cristina Díaz, de ser el caso, el documento que la acredita como candidata a la Secretaría General de la CENOP. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.